Hola amigos, soy Isa Bandija y este es mi segundo video. Lo que les voy a hablar a continuación es en realidad plantear un interrogante, una pregunta. ¿Qué le pasó a la izquierda? Antiguamente quizás se relacionaba, claro, con movimientos sociales, con buscar igualdad de recursos, bien. En el fondo disminuir las brechas de salario o de ingreso. Pero actualmente se han identificado con estos movimientos identitarios. Y todo lo que le llaman los social justice warriors. Esta verdadera, como diríamos, altruistas patológicos. Personas que primero se identifican, son regresivos, se identifican por su identidad. Identidad, le dan un valor excesivo a su identidad. Soy gay, soy negro, soy mujer, soy bisexual, heterosexual. Y cada vez inventan, como son hiper narcisistas y necesitan sentirse especiales, van creando nuevas etiquetas. Soy pansexual, género fluido, other king. Soy una persona que se cree un unicornio o se siente unicornio y no es comprendida. Por lo tanto es oprimida por la sociedad. Y bueno, en fin, como la izquierda, ya el proletariado ya no existe. Da la impresión de que estos hijos de izquierdistas, ¿no? Y que vienen de una cultura moral que la izquierda ganó, sienten que deben ser oprimidos. Tienen que seguir del lado de los oprimidos, pero el discurso ya no les calza porque son de clase media, tienen todos los beneficios del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que crearon? Una escala de valoración a través de la identidad, de victimización a través de la identidad. Ojo que no digo que no hayan ciertos grupos o demográficos que no sufran más dificultades que otros. Yo creo que sí. Y los factores son distintos dependiendo del demográfico. Pero en este caso se ha planteado de forma excesiva y se generan estos altruistas patológicos que lo que buscan, siempre andan buscando cómo sentirse parte de la superioridad, ¿no? Del que tiene, del que está del lado correcto de la historia, del que siente o actúa con la mayor pureza moral. Siempre está oprimido, ojalá siempre está del lado de los percibidos como oprimidos en esta escala, que son verdaderas escalas de opresión. Bien, si tú eres gay, negro, qué sé yo, o transgénero, ¿no? Sumas puntos, tienes más derecho a hablar, o tu opinión es más válida que la del hombre blanco heterosexual, que es absurdamente visto como un opresor, ¿no? Y se habla de opresiones sistémicas que son burradas, que no tienen ningún fundamento. Entonces, la izquierda está generando esta especie de histeria y esta cultura de valorarse a través del victimismo y de la identidad, que es, en el fondo, retroceder de los valores, por ejemplo, de Martin Luther King, que básicamente planteaba que él soñaba con un mundo en que sus hijos no fueran juzgados por ser negros, sino que se basaran en sus argumentos. Actualmente eso se considera machismo, ¿no? Patriarcalismo, no sé si podría existir esa palabra o no. Pero es absurdo. De alguna forma lograron en la universidad meter un culto postmodernista, un culto en que se dejó de valorar la racionalidad, se dejó de valorar la objetividad como un ideal, y eso fue caldo de cultivo en el fondo para crear una mentalidad de culto, culto dentro de las ciencias sociales en que no se puede disentir, en que solamente se permite una narrativa, en que hay estudios que demuestran que está totalmente cargado y sacado hacia la izquierda todo lo que es ideológico en las ciencias sociales, porque finalmente son escuelas ideológicas, eso es lo que crean en carreras como, por ejemplo, sociología. Entonces, la izquierda... Yo vengo de una familia de izquierda, vengo de una cultura de izquierda, y soñaba en algún momento en decir, pucha, ojalá ganemos esta batalla moral, ¿no? Pero ahora que veo lo que ocurrió con la izquierda más bien autoritaria, ese es el problema, más que la izquierda completa y postmodernista. Se creó, como le digo, esa mentalidad, y se crea toda una imagen mediática en medios en Chile absurdos como El Ciudadano, que es lo más tóxico, lo más chanta que existe, no tienen argumentos, sus argumentos no calzan con la realidad, en esa cantidad de notas absurdas que tiran, son una retórica odiosa, sexista. No sé cuánto han enganchado con el racismo como lo hacen los medios gringos o europeos, como el Guardian o el Huffington Post, pero creen en lo mismo, básicamente. Estas teorías, teorías, no son descripciones de la realidad. Y la idea es pintar un grupo como opresor, cosa que todos nos tratemos de ir hacia el otro lado, ¿no? Ser de los oprimidos, y como los oprimidos, como vivimos en esta cultura de la victimización, se sienten muy bien, ¿no? Se sienten que son parte como de la justicia, de los que se sienten validados para hacer bullying, para atacar a los otros. Bueno, me di más o menos varias vueltas, pero traté de explicar en un tiempo breve cuál es el problema con la izquierda, qué es lo que está haciendo que pierda en el mundo, ¿no? Donald Trump, en parte, se explica, ¿no? Por justamente esta lucha contra estos guerreros de la justicia social, ¿no? Que se dice de manera burlesca. Y el Brexit, algo tiene que ver también, en el fondo, con esta lucha contra la mentalidad globalista y también toda esta corrección política absurda, censuradora, y este odio contra el hombre blanco heterosexual. Y la escala de opresión y toda esta burrada. Entonces, bueno, lo que se pronostica, creo yo, es que si esto no cambia, la izquierda va a perder en Chile, como está perdiendo en todos lados. Como ahora, no sé, va a perder en Francia. O sea, y se vienen todos los Brexit, por decirlo así, de Francia, de Holanda, etcétera. Eso es una cadena. Entonces, una tendencia mundial, un fenómeno mundial que la izquierda está perdiendo por paliza y no quiere darse cuenta. Uno escucha a Ricardo Lago decir que deben reagruparse y lo que tiene que hacer es justamente reformularse. La parte económica siempre va a ser interesante la izquierda, sobre todo la que es moderada, pero el tema moral es el que le está haciendo que pierda y que los mismos izquierdistas o gente se devuelta la etiqueta y diga, ¿saben qué? Antes que seguir con esta cultura tóxica, prefiero votar por alguien de derecha. Así que mi consejo para la gente de izquierda, den la pelea en las universidades. Van a sufrir al principio, van a ser acosados, como ocurrió en todo el mundo, pero a mediano y largo plazo tiene que volver a imponerse la racionalidad, tiene que volver a imponerse un discurso que refleje mejor la realidad y que no genere finalmente esta cultura de hipernarcisista, estos gallos y tipas que se validan a través de su estatus de víctima para abusar de los demás, que se sienten justificados para retóricas sexistas y racistas. Así que bien, decepcionado a la izquierda, pero se puede, se puede. Tampoco en Europa y Estados Unidos están apareciendo personas que se están revelando frente a esto y espero que también en Chile y Latinoamérica ocurra. Bien, besos. Saban, dije. Ah, y apoyen la canción y el grupo que voy a dejar en mi link. Se llama Sayo. Estaba un día fiscalizando la cocina Cuando veo que me faltaba la Celestina Creo que se puso pantalones la muy putita Claramente no parece una señorita Y luego se acercan pidiendo perdón Quieren trabajar, ganar dinero Cuando se les note la panza mortal Vendrán exigiendo su mundo ideal Que mi pito es de oro Que mi pito es de oro Acéptalo bien Yo tengo el poder Yo tengo el poder